Si eres igual de torpe que yo para las uñas, este es tu vídeo, esta es tu solución. He probado de diferentes marcas y la verdad es que todas funcionan más o menos igual. A continuación te pondré las que he probado y lo que me ha parecido. De momento me las voy a hacer aquí contigo mientras charlamos. Y para que tú sepas de qué estamos hablando y qué es lo que te va a salvar a ti más de una vez, encima es económico, aquí te traigo la solución, que son estos sticks, ¿vale? Son pegatinas, para que nos entendamos. Entonces, tú coges, te pones el dedito y vas viendo cuál es el que tú crees que te va a cubrir más tu uña. Por ejemplo, la gordita esta, ¿no? La más gordita. Pues yo creo que aunque a mí hay veces que se me queda corta porque yo, es verdad que tengo la uña muy ancha, pero si me la pongo estratégicamente no se da mucho. Lo único que hay que hacer es quitar el plástico protector. Bueno, previamente hay que limpiar. Esto trae su propia toallita para limpiar las uñas, ¿vale? Para limpiar, pero que si no tuviera, pues con cualquier quita esmalte, incluso alcohol, te sirve. Nada, te frotan las uñitas para quitar cualquier resto que tengas de grasa, suciedad, pegamento de otra, lo que sea, ¿no? Y tú coges la pegatina de aquí, tal que así, y te la colocas en tu uña. Ahora la colocas tal que así, ¿vale? Ahora tienes dos formas de hacerlo. O bien coges una tijerita y lo cortas, o bien esto te trae sus propias limas, así pequeñitas, y lo único que tienes que hacer es limarlas. ¿Qué pasa? Que yo, como te acabo de decir, tengo una uña muy, muy ancha, pues yo estas lo que hago es ponérmela de la siguiente forma. Así, en vez de para arriba, vertical, horizontal. Y ya digo que aquí, bien, con la lima, yo me voy limando, no se dice, ahí, yo me voy limando. El filito, y mientras grabo otro vídeo, me ha llegado paquetito. Ahora lo grabo. Pues nada, que como me ha llegado un paquete, que por cierto, ahora lo grabaré, pues que no le había dado esto, yo estaba aquí charlando, creyendo que la había grabado. Bueno, ya me he puesto esta, que ya digo, es que tienes la manicura hecha en un pispado. Y esta me la he puesto así, tal que así, como debe de ser. Lo he hecho para atrás y limo. Por el filito de mi uña. Y sale de seguida. Y esta misma me vale, si quiero, para la otra mano. Bueno, porque como tengo las uñas tan cortitas, que me vale la misma para dos. Una vez que me he cortado lo que me ha sobrado, repaso, repaso y acomodo. Como yo le digo acomodar, que simplemente aprieto un poquito, ¿vale? Para que se pegue bien por todos lados, no se quede en ningún ladito levantado que pueda hacer que me dure menos la manicura. Nadie, nadie se va a dar cuenta que llevas manicura de pegatinas. Porque es que queda como una manicura normal y corriente. Es que es fantasía. Esto que estás viendo aquí es el resultado de llevarlas puestas durante una semana. Esta es la manicura que yo llevé cuando me confirmé y de verdad que es que hizo furor. Es muy bonita. La verdad es que es muy bonita, me gusta mucho. Y es que tiene esos detalles que yo por lo menos no la haría. Estas son otras, pero estas sí que necesitan de la lámpara, ¿vale? Para como la semipermanente y se queda rígida. Son flexibles, pero una vez que tú la pones debajo de la lámpara, se ponen duras. Mira, esta es una que tenía aquí que me salió mal. Algunas que me salieron mal. Y son muy monas, la verdad es que son bastante monas y duran un montón. Después compré estas otras en una página web, pero que las podéis encontrar tanto en Shein como en Aliexpress. Que son las que estoy utilizando a diario. O sea, a diario, ¿verdad? Las que estoy utilizando más a menudo. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísima variedad. ¿Vale? Tiene muchos colores, formas. Mira, por ejemplo, estas de Navidad. Estas que son más así alegres. De todos los colores, con motivos, sin motivos, de decoración, lisa, bicolores. La forma de retirarla es muy sencilla. O con un palito de naranjo la vas levantando y de ahí tiras, porque al fin y al cabo es una pegatina. O con la propia uña te la vas retirando. Yo, como soy un manojito nervio, pues la verdad que a mí esto me viene bien. Para cuando me pongo los nervios, tengo el tirón de la pegatina y no hace daño la uña. Es muy sencillo, se despega muy fácil. Y te puedo asegurar que esto lo he llevado yo una semana. O sea, increíble. Ni la manicura normal y corriente me dura tanto. Os voy a enseñar, aunque durante todo este vídeo os estoy enseñando el proceso, os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que lo veáis mejor. Porque aquí con tanta charleta igual no lo veis bien. Primero limpiamos la uña con el propio papelito que te trae. Y después lo que tienes que elegir es el tamaño que más se adecue a tu uña. Como puedes ver, traen muchísimos. Para que tengas de diferentes tamaños. Y la verdad es que está bastante bien porque así abarca a más personas. Porque si solamente trajese un tamaño concreto, si no te viene bien, te quedas con eso colgado. Entonces me parece fabuloso que traiga de más. Que traiga muchas más. Y aparte, bueno, estas son así como muy coloridas. Me las puse para un día que tenía que cuidar a mi sobrinita. Porque le encanta mirar las uñas. Y la joya, como ya sabes, fíjate que tiene ocho meses. Y ya sabes que son pegatinas. Se pone con su uñita a intentar levantármela. Aquí te enseño un poco más de cerca el truquito que te he dicho antes. Que es que yo en el dedo gordito, como tengo tan ancha la uña. Lo que hago es que en vez de ponerlo vertical, lo pongo horizontal. Y con la lima, con mucho cuidado, porque sí que es verdad que te puede fastidiar la pegatina. La voy limando para cortar el sobrante. Y después acomodo bastante bien. Corto con la propia lima. O sea, voy limando, no cortando. Voy limando los filos que me sobran. Y ya tendría la uña hecha. O sea, de verdad, sin lámpara. Sin matarte con tu pulso. Porque yo por lo menos tengo un pulso de abuela total. De verdad, me tiembla la mano muchísimo. Esta es la forma correcta, la forma en la que se tiene que poner. ¿Vale? Y como te he comentado antes, lo puedes hacer o bien con la lima para cortar. O bien con una tijerita, si te parece más cómodo, coger la tijerita y hacerte la forma de la uña. Yo aquí lo estoy haciendo tal como viene en las instrucciones. Que es limándote. Y ya, pegas el tironcito y tienes para otra uña porque son bastante largas. Si tú tienes las uñas largas, pues evidentemente este truco de poder utilizarlo en otro dedo, o sea, en otra uña, perdón, no te va a servir. Pero como tienes tanta cantidad, es que tienes de sobra. Y así quedaron las de este día. Otra de las ventajas que veo, que yo no sé si te pasa a ti, pero yo soy un poquito muy maniática. Muy, muy, muy maniática. No os podéis imaginar. Entonces, siempre pienso, si yo tengo la manicura hecha y me pasa algo, ¿cómo me cogen la saturación de oxígeno? En el dedo, no pueden, con la manicura. Fíjate, hasta qué nivel estoy malitada de la cabeza. Estoy malitada de la cabeza, o sea, ¿puede pensar alguien algo así? Pues yo lo pienso, ¿vale? Yo lo pienso, digo, es que a mí me pasa un accidente, cualquier cosa, me pongo mala, me da un parraque, yo qué sé. Yo qué sé. Digo, y a mí no me pueden mirar la saturación de oxígeno porque tengo una manicura de gel o tengo un esmalte que es un mojoncillo y no deja medir eso. Para que veáis a la loca que seguís. Porque me da la neura, me da la neura, no puedo evitarlo, coquetí, soy así, no puedo evitarlo. Seguís a una loca. Es que no hay otra. Me vuelvo a poner otro. Ya digo, si es como este que es muy finito, si no te llega al filo, puedes estirarlo. ¿Vale? Puedes estirarlo para que te llegue. Hay otras que suelen ser un poquito más rígidas, pero a mí no me llega. Pues yo estiro un poquito para que me llegue. Y es que al estirar incluso me paso, porque estiro demasiado. Ahora estiro para este ladito y me cubre toda la niña. Ya digo, que hay otras que son más rígidas y no te permite estirarlas. A mí esto es que me parece una fantasía, porque hay tantísimos, tantísimos, tantísimos modelos. O sea, es que yo me tengo que hacer esa línea y te puedo asegurar que ahí no sale una línea. Ahí no sale una línea y sale qué sé qué. Y lo guay es que a la hora de retirarlo, es una pelatina. Quita. Y no te hace daño la uña. Y yo lo reconozco. Yo soy de las típicas que si estoy nerviosa me arranco los esmaltes. ¿Se debe hacer? No, muy mal, muy mal, muy mal. Pero muy mal, muy mal. También ha habido momentos en que han sido unos sticks, o sea, unas pegatinitas, que no son tan finitas como este, tan flexibles. Y se me ha quedado un poco de uña. Y como era un color más o menos parecido a alguno que tenía, pues con un poquito de esmalte de uña del color más parecido le he dado. Porque, por ejemplo, aquí, no sé si se puede ver, no se va a ver. Bueno, después intento hacer una foto o algo. Se me ha quedado un trocito al descubierto. Como es color así como color carne no se nota, pero imagínate que te pones unas negras. Se notaría. Pues le das con un poquito de esmalte y ya está. Esto no necesita que le eches toscoa ni nada por el estilo. Ahora, si tú quieres echárselo, sin problema, se lo puedes echar. Otra ventaja que le veo a esto, que ya digo que su principal ventaja es que somos unas torpes de la vida y no sabemos hacernos esto o no quieres hacerte la semipermanente porque dices tú, mira, es que yo tengo la uña muy debilita, no me apetece hacerme este tipo de cosas para mi uña, porque, no sé, porque es la cosa, yo qué sé. Y ves, con el mismo de aquí me he hecho la otra parte. Lo que tienes que acomodarla es muy bien, o sea, que se pegue bien, porque si no se pega bien se te va a levantar. Entonces eso es fundamental. Un truco es, una vez que la tienes pegada, te echas un toscoa, si quieres. Pero se tiene que quedar bien pegadita y no pegártela encima de la cutícula. Yo, por ejemplo, no soy muy partidaria de quitarme la cutícula, ¿vale? De hecho, ya he visto muchísimos sitios donde te dicen el peligro de quitarte la cutícula. Entonces, yo no me suelo hacer la semipermanente ni nada de eso, porque a mí que me toqueteen la cutícula no me gusta. No me gusta, no me gusta. O sea, es que no, 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 amigas, no. No me hace ni puñetera gracia, sinceramente. Estoy viendo a ver cuál me voy a poner. Porque es que está esta, que es como transparente. Pero es que se me ha dado la uña de enfermita. No, me voy a poner otra como en el otro lado. Hay a veces que me la pongo bien y puedo salvarla para el otro lado. Y otras que no. Que no me la pongo bien y no puedo salvarla. La ventaja es que el encuentro ha hecho. Aparte de lo sencillo que es, que es que, mira, es que ya tengo la manicura de una mano hecha. Y yo aquí charlando un ratito contigo. O sea, es súper sencillo. Vuestras niñas, vuestras hijas, vuestras sobrinas, no sé, que quieren hacerse la manicura, pero ustedes no queréis que utilice este tipo de producto, porque cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces sé que hay madres que no les gustan que sus hijos tengan, pues, este tipo de esmaltes de uña, porque son muy pequeñitas y las uñas postizas, pues, son demasiado postizas y los niños, pues, son muy sabios. Saben mucho. Las niñas de hoy en día y los niños de hoy en día saben un montón. A ver, me la he puesto en lateral porque mi uña esta es enorme. ¿Que me la podría estirar? Sí, pero para mí es más complicado. Entonces, pues, es que le compras estas pegatinas y ella misma se lo puede hacer. Ella misma o yo mismo o el mismo. Que si hay algún niño que se quede hacer las uñas, maravilloso, que se haga lo que le dé la real gana. Pero si tuviera niña, pues, esto me parecería ideal, porque así no utiliza producto químico. Madre, se está poniendo una pegatina. Que a ver, llevo un pegamento, llevo un producto químico. Pero no es lo mismo, coquete. No es lo mismo. O esa es la sensación que a mí me da. Que no es lo mismo. No sé. ¿Qué me decís ustedes? Más ventajas que le veo a esto. Más ventajas. Porque es que ya te digo que le veo muchísimas ventajas. Estoy súper enganchada de esto. De hecho, en mi confirmación, mis uñas eran stick. Y lleva con las uñas divinas. Nadie se dio cuenta. De hecho, me preguntaron. Uy, qué bonita la manicura que te has hecho. ¿Qué te has visto? Me lo he hecho yo sola. No mentí. Lo que no dije es que eran pegatinas. Es que ya está. Es que de verdad. Que eso, otra de las ventajas que le veo es que si tú eres de las que te aburres rápido de la manicura. No me dan de, buah, llevo tres días con esto y a mí esto ya me ha cansado. Yo no me... Haces así. Te la quitas. Te limpias la zona. Y oye. Que ya está. Que me parece maravilloso. No sé qué opináis. Espero leeros en comentarios a ver qué opináis de esto. Si os lo he descubierto. Si ya lo conocíais. Porque a lo mejor no os estoy descubriendo. Y estoy aquí, ¿eh? Creyendo que os estoy descubriendo. Y a lo mejor soy usted la que me descubrí incluso dónde comprarlo muchísimo más barato. O de mejor calidad. Así que espero leeros en comentarios a ver qué me contáis. Ya tengo yo mi manicura hecha. Que en este caso he cogido unos tonos muy claritos con toques dorados. Y ya digo que me ha sobrado varios sticks. Algunos los he fastidiado yo. Porque no estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Entonces pues la he liado. Pero aquí tengo. Yo ahora eso lo acomodo mucho a la uña. Y cuando me canse y me quiera poner otro. Solo tengo que coger de un piquito y hacer... Ducharte. Te puedes duchar sin problema. Si te lo pegas bien, como estoy haciendo yo. Que lo que hago es simplemente con el dedo repasar todos los filos con mi dedo apretando un poquito. Te duchas, que no pasa nada. Te vas a la playa, que no pasa nada. Te vas a la piscina, no pasa nada. Tienes que fregar, no pasa nada. O sea, si utilizas productos químicos como cualquier cosa, ¿no? Se estropea. Porque al fin y al cabo esto es un plástico. ¿Verdad? Que no es... Pues igual que si tienes una manicura hecha, ¿no? Y utilizas productos químicos y demás. Pues nada. ¿Qué te ha parecido? ¿Has probado esto alguna vez? ¿Lo has utilizado? ¿Sabías de ello? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? Os leo en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy que espero que te haya gustado. Que te haya descubierto algo. Que hayas pasado un ratito agradable. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Te mando muchos besos. ¡Adiós, coqueto! ¡Chao!